Música Hazme el favor de que si alguna vez Con tus amigas hablas algo de mi amor De no contar que me emborracho Porque te quiero olvidar Hazme el favor de perdonar también Si fui muy terno por querer lograr tu amor Me voy con mi desolación Ya jamás amaré con tan honda pasión Adiós y que seas muy feliz Y a pesar del dolor No te guardo rencor Música Me voy con mi desolación Ya jamás amaré con tan honda pasión Adiós y que seas muy feliz Y a pesar del dolor No te guardo rencor Música 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 Música